Saben anduve en Jutiapa en San Cristóbal Frontera y miren con lo que me encontré Este papayito haciendo sus ricos y deliciosos helados ve Ahí está el número de teléfono por si lo quieren llamar Buenísimos los helados La verdad ahí están las mamaditas saludando Buenísimos decía yo Porque no había probado helados tan ricos como estos Son hechos artesanalmente Y aunque cuestan 10 quetzales pero está sabroso ve Bueno bueno está Ahí por si quieren saludar al papayito por si alguien lo conoce ahí que me lo salude Saludos mamadita Le encantan esos helados Son muy buenos Muy chicas y muy deliciosos de verdad no les miento Y el estilo del busito Y el estilo de la carretilla también muy buenísimo Bien calidad está miren ve Chulo Así es nuestra bella Guatemala Saludos papayito Buen trabajo mijo Y el estilo de la carretilla también muy buenos Y el estilo del busito Y el estilo de la carretilla expectancy Y el estilo de la carretilla también muy bueno L Q Esté Como V Ci Y